Vamos a seguir con las charlas, vamos a escuchar ahora al doctor Guillermo Pérez Vallejos, él estuvo trabajando en su tesis doctoral justamente en los comerciales en estaciones de servicio y bueno, va a traer un poco el resumen, muy sencillo, muy pura galería, muy simple para nosotros de todo esto que trabajó y que aúna, trabajo de campo bien geológico con interpretaciones que tienen que ver con la cuestión ambiental, así que vamos a generar una interacción muy interesante. Así que, Guillermo, cuando quieras. Gracias por el marzo. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, la verdad que siempre es un salto a mis orígenes en la profesión y hoy tiene un tema que estudié tanto tiempo en mi vida, tanto en el Estado como en el municipio. Hasta el 2009 que yo fui el jefe del Departamento de Ambiente de la Municipalidad, por cosas de la vida me cambié de repartición, ahora estoy a cargo de espacios públicos y parques. Así que ahora me abrazo a los árboles, antes me he abrazado a hacer la cena de servicio. Pero bueno, en base les vengo a contar y más o menos a mostrar cómo fueron llevados algunos casos de estudio muy emblemáticos en Bahía, identificando contaminantes a partir de fugas de estaciones de servicio. Las estaciones de servicio son, ¿cómo les podría decir? Pequeños quistecitos de contaminación en una ciudad. Están latentes, pueden ser benignos o malignos. Siempre depende de algo que los abra para que empiece justamente la etapa contaminante. Cuando nosotros estudiamos una estación de servicio, cuando nosotros estudiamos sitios que son susceptibles de ser contaminados en el ámbito urbano, o ya sea en el ámbito periurbano, o en un yacimiento, o en el lugar que puede, abordamos el estudio en distintas etapas. Y esto siempre yo lo llevo a lo que, como cuando hablo, para ejemplificar a lo que sería la clínica, ¿no? A nosotros cuando nos duele algo, nos vamos a ir, no nos hacen la tomografía, si nos duele la muñeca, enseguida. Pero seguramente antes nos piden una placa, o nos piden un análisis, o si estamos descompuestos no nos van a operar la apendicitis. Seguramente nos hacen un análisis y una ecografía antes de llegar a la operación. Entonces, lo mismo pasa en lo que es el ambiente, en lo que es la geología, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando una posible causa de contaminación, lo que hacemos es ir estudiando por fases. Es primero estudiar el medio físico, en donde podría estarse sucediendo la situación, y en donde ahí involucra todo el proceso de estudio de lo que sería el suelo, la geomorfología, la geología, el agua subterránea, el recurso superficial, y después, una vez que vamos teniendo indicios de contaminación, vamos aumentando, vamos haciendo estudios de mayor detalle, de mayor concentración, justamente para poder ir cercando nuestra pluma de contaminación, y para poder ir sabiendo qué hacer ante ese proceso de contaminación. Nada, ¿por qué no giras? ¿Por qué no giras? Sí. Acá está un poco. Cargándome las aportes. Acá estamos, seguimos. Bien. De lo que yo les dejo a comentar, entonces, en Bahía hay un montón de estaciones de servicio. Llegaron a haber 56 estaciones de servicio en Bahía Blanca funcionando al mismo tiempo. En este momento han cerrado muchas. Hasta el 2020 había 37 operativas. Ahora calculo que debe haber 38, 39, porque es un al lado de la caminera, se inauguró. Bueno, eso ya yo no las tengo vistas, pero lo que yo les venía a contar es que la mayor cantidad de contaminación procedente de estaciones de servicio son justamente en la zona urbana de la ciudad. Se han producido en la zona urbana. Por ejemplo, tenemos el donde dice 3, el donde dice 4, el donde dice 16 y el donde dice 15. Son tres ejemplos de contaminación de libro que he estudiado a lo largo de estos años. Y lo que les vengo a contar, más que nada, es el caso que fue Cereza del Postal. Es un caso que no sé si a mí me llevó a la fama del estudio de contaminación, que fue de todos los estudios que se dieron en la estación de servicio denominada Alemuno, que es en frente del teatro, por la magnitud de contaminación, los hechos en los que se sucedieron la contaminación, y porque todavía hoy no sabemos cuánto hay de milagro en que hoy no sea un coliseo, un anfiteatro, un teatro municipal, todavía no nos explicamos cómo nos sucedió algo peor. La historia, yo que tengo unos cuantos años de medio ambiente encima, la historia de Bayanaca muchas veces uno no la puede explicar en cuanto al medio ambiente. Cuando fue el escape de Cló, hace muchos años atrás, justo ese día el viento dado para otro lado, porque si no se hubiera intoxicado medio guay. Entonces es como que cuando uno dice, tenemos un dios aparte. Y la verdad que los bayenses para muchas cosas tenemos un dios aparte. Creo que los argentinos para muchas cosas tenemos un dios aparte. Bien, cuando nosotros estudiamos todo tipo de... Lo deben haber visto quizás en la charla anterior o en las charlas de hoy a la mañana, las personas que tenemos una orientación al medio ambiente, o una orientación geológica ambiental, lo primero que hacemos es saber dónde estamos parados. Tenemos los pies en la tierra, de hecho la geología transcurre por los pies, y todos los contaminantes afectan al suelo, al subsuelo y al agua subterránea. Entonces, para saber cómo va a ser el comportamiento de un contaminante, nosotros lo que necesitamos saber es qué materiales está alojando el subsuelo. Recién lo estaban hablando. No es lo mismo que un contaminante, un hidrocarburo, imagínense una nafta, un gasoil, empiece a viajar por un suelo que es arcilloso, que por un suelo que es arenoso. Porque si ustedes piensan, el suelo arenoso tiene mucha mayor carmeabilidad que el suelo arcilloso, entonces el contaminante va a llegar mucho más rápido al acuífero, si está cerca, que en un suelo arcilloso. También hay algo relacionado a las bacterias. Las bacterias proliferan más en medios arcillosos que en medios arenosos. No es menor porque cuando nosotros tenemos contaminación en medios arcillosos, tenemos mucha mayor probabilidad de poder sanear, de poder remediar esos suelos, porque justamente hay muchas bacterias que se siembran que nos ayudan a comernos los hidrocarburos. Es un tema apasionante, se llama fitoremediación. Por ejemplo, una bacteria que es devota y le encanta el hidrocarburo es el esplerichia coli. Lo que pasa que, bueno, hay veces que el remedio es peor que la enfermedad, no podemos estar contaminando, pero con esplerichia coli y saliendo con hidrocarburo, que no es muy entendible, pero bueno, si el índice de degradación del esplerichia coli es mucho más alto que el hidrocarburo, se va jugando con eso. Son meros sistemas. Bien, este es un mapa muy esquemático de lo que sería el marco local, de la zona donde están las estaciones de servicio que yo les vengo a mostrar. Más que nada, la estación de servicio alemuno, que la que está al frente del teatro, está en este sector. En este sector es una... Es la formación vallablanca, la formación habitícola, nadie se pone de acuerdo, porque en realidad está todo edificado, ya no se pueden marcar características originales y las perforaciones que hay, realmente es una melange sedimentaria. ¿Qué quiere decir una melange sedimentaria? Que es un quilombo sedimentológico lo que hay. Es decir, que hay de todo. Pueden encontrar canto rodado, pueden encontrar grava, pueden encontrar ritmo, pueden encontrar silla, y todo mezclado, y todo transcurre, y es muy difícil entender el por qué, hasta que pasan cosas que nos ayudan a entender el por qué. También es importante que nosotros tengamos en cuenta la geomorfología, y por qué la geomorfología es importante en el estudio de contaminantes, que les estoy diciendo que se van en el suelo, y en el suelo, bueno, ustedes pueden pensar, bueno, si la estación de servicio está en una lomada, se me va el eocarduro por la calle. No, no es tan así, porque la geomorfología está directamente relacionada al tipo de suelos que nosotros vamos a tener, y el suelo que nosotros vamos a tener subyaciendo a una estación de servicio, es sumamente importante, porque si yo les estoy diciendo, no es lo mismo estar arriba de un medano que estar arriba de una ola, de un cangrejal, es porque los tiempos de retención de un contaminante van a ser diferentes en un lugar que en otro. En el caso de los suelos, del ejemplo que yo les vengo a mostrar, justamente son suelos micelarios. Están definidos por el INSTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola, como suelos micelarios, que son suelos en donde uno se puede encontrar cualquier tipo de textura. O sea que seguimos con el mismo berenjenal que teníamos de la geología a los suelos. Bueno, para que sepamos también hidrogeológicamente, son suelos de origen, el origen es continental de los sedimentos, hay un acuífero, es decir, el acuífero freático, donde nosotros tenemos la primera expresión de la saturación completa de agua en nuestros sedimentos, lo que los hidrogeólogos se desangran cuando uno dice la primera napa, pero es lo que conocemos todos, es el término popular, y es lo que tiene el ambiente público. Uno muchas veces tiene que recurrir a términos que son conocidos por la gente. Yo no le puedo decir, estás contaminando el acuífero libre, ¿qué es eso? Viste, no, ¿eh? Le digo, la primera napa, bueno, me va a mirar, me va a decir, bueno, que no llegue a la segunda. Está todo unido, pero bueno. Muchas veces uno tiene que sacar el léxico común para poder hacerse entender. Hoy nosotros estamos por ahí entre personas que nos apasiona lo mismo y que vamos a tener muchas veces la misma profesión. Pero lo que hago yo, o lo que hace una persona que trabaja en extensión, o lo que hace una persona que trabaja para el Estado, o en organismos de difusión, es el hecho, lo más difícil que es, es transformar los términos científicos en términos que sean vulgares, de uso común. A mí me pasa muchas veces, o me pasó con estos temas, de tener que ir a explicarle a un juez lo que estaba pasando y por qué era importante sacar un oficio que me autorice a mí a hacer cierta cosa o algo. Entonces, si yo le empiezo a hablar de la velocidad de migración, el tiempo de retardo, y la fórmula que grapiqué, el juez me iba a mirar con una cara como diciendo, bueno, pero bueno, muchas veces hay que apelar o a la tragedia, es decir, esto se derrumba, o a un tecnicismo que sea de fácil entendimiento. Esto es para que vean, más o menos, lo que uno va haciendo a medida que va estudiando, va ampliando el conocimiento, es decir, uno sabe un poquito de cómo es la geología, un poquito de cómo es la geomorfología, un poquito de cómo es la geografía, y por supuesto que uno tiene que saber cómo es la hidrogeología del acuífero geático, es decir, hacia dónde ocurre el agua subterránea, porque en el caso de tener una contaminación en suelo y en agua subterránea, nosotros vamos a tener que el agua subterránea tiene un movimiento, y ese movimiento va a arrastrar al contaminante en un sentido. Entonces, saber el sentido de escurrimiento subterráneo nos va a servir a nosotros para entender para dónde migra y para dónde tenemos que plantear las remediaciones que vayamos a hacer sobre un contaminante. Muchos contaminantes tienen la misma velocidad que el agua subterránea. Entonces, conocer la hidrología subterránea a nosotros nos ayude para plantear a futuro. Bien. Recién deben haber visto con Daniel el concoso que lo que es el acuífero geático en la zona que ellos estudiaron Mercurio es imposible. ¿Por qué? Porque es un área de relleno, es un área totalmente atropizada, es un área que tiraron tosca, tiraron relave, hicieron... Y bueno, acá tienen los resultados. Fíjense, esto es Narnia y esto es el mismísimo infierno que para estudiar. Entonces, caracterizamos las aguas subterráneas para saber... Y esto es importante, esto es... Por ejemplo, yo soy RH, soy cero positivo, ¿no? Y ustedes por ahí algunos es AB positivo, es tipo sangre. Entonces, es importante saber el tipo de sangre porque a nosotros si nos pasa algo y nos van a hacer una transfusión, nos ponen una sangre que no nos corresponde con nuestro factor y no nos quedan muchos momentos para compartir. Entonces, nosotros si sabemos el tipo de agua que tenemos, podemos adaptar este... ¿Para qué puede llegar a ser esa agua? Por ejemplo, si nosotros tenemos una agua que es ultra lulurada sódica que tiene mucha sal, y bueno, la agua esa no la vamos a tomar. Entonces, es como que vamos jugando con los límites, no está bueno contaminar, pero si sabemos que un acuífero tiene características para que pueda usarlo una población es mucho más grave que un acuífero que está totalmente salinizado. La remediación hay que hacerla igual porque estamos contaminando recursos naturales, pero los tiempos de remediación cambian y las técnicas de remediación también. Hacer remediaciones sobre aguas almueras es mucho más difícil porque estropea todo. Pero bueno, ¿cómo nosotros descubrimos que algo está contaminado? Primero, porque hay un indicio de contaminación. El indicio de contaminación en esta estación de servicio que eso les voy a mostrar fue el archivo que está abajo del teatro. nadie lo conoce pero justamente hacer la build y le conté que venía fue la directora del archivo municipal que me llamaba todos los días diciendo que ella sentía olor a nafta. Pero ella a la vez era vecina del estacionero en el barrio y tenían una relación muy mala de hace años. Entonces el estacionero decía que era porque se odiaban y ella decía porque había olor a nafta. Y cada vez que iba yo nunca nunca había olor a nafta. Entonces yo le decía hay olor a virgo esto es un archivo hay olor a humedad. Ana, Ana María. Y me decía hay olor a nafta hasta que un día tenía razón Ana María apoyo en mi mano en la pared y vuelo así era y era y lo que alguno no pasó mucho entre la edición no es que yo no le digo la tres años a Ana María y está con un montón. No, no, no. Fue una semana de discusión no. Bueno había hidrocarburo y ¿En serio? ¿Ablé la mano? Sí, apoyé la mano tal cual y tal y como la vacía. Estaba de contra contaminada. No, no fue eso lo peor. En una baldosa ese mismo día y así inicia mi estudio y así inicia mi tesis por una baldosa rosa piso con una baldosa la baldosa se rompe y aparece abajo de la baldosa un pozo de monitoreo donde se puede mostrar agua subterránea. Entonces digo bueno lo voy a mostrar ya que está esto porque la estación de servicio hace muchos años atrás hace 25 años atrás había tenido un proceso de pérdida no tan grande pero habían dejado algunos pozos para monitorear después en el teatro se habían olvidado de lo que habían pasado y le habían puesto el piso pero la baldosa se rompió cuando la pisé milagro no sé bueno pido un muestreador que es un baile es un tubo así cuando meto el muestreador que tiene un metro que saca un litro de muestra saca un litro de la estación a 30 metros de la estación de servicio entonces yo le digo bueno Ana no te preocupes y ahí empezó la debacle entonces ¿qué hace uno? porque bueno vas a decir es nafta bueno yo dije es nafta si era nafta de hecho era nafta super pero re super pero el estacionero me dijo no esa nafta la tiró ella ahí porque no me quiere porque no me quiere total no 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 uno hace de psicólogo de psiquiatra de geólogo en la gestión pública vos haces todo sos todólogo entonces ¿qué es lo que uno hace justamente para demostrarle porque también uno va a el indicado recurre a la justicia y el juez tiene que ser justo y la justicia justa es la justicia que prima la inocencia del testigo y después remuestra la culpabilidad del culpable ¿no? entonces que si va un tipo dice la nafta me la tiró ella lo primero le va a decir a ningún municipal por más categoría que tengamos cobramos como para tirar 10 mil litros de nafta más o menos un teatro pero entonces como uno demuestra a partir de un análisis químico que se llama cromatografía gaseosa la cromatografía gaseosa lo que hace es analizar gasificar la nafta hacer un patrón porque encadena carbono y encadena tiempos de entrampamiento de ese carbono entonces con la prueba patrón sacar una muestra de la estación de servicio y la muestra que se sacó lo que uno hace fíjense fíjense este este caso es es bellísimo por lo que por lo que fíjense yo no les digo nada el dibujo de arriba y el dibujo de abajo son iguales son parecidos son lo mismo entonces yo tuve que ir a sacar la muestra 3007 es la muestra que yo saqué acá abajo donde estaba el teatro ¿no? el pozo y la muestra que esta es la que yo saqué del surtidor entonces ahí yo le explicaba al hombre le digo bueno yo estoy teniendo lo mismo que usted tiene en su surtidor abajo y dice bueno pero me la compró mía la nafta entonces yo le decía ¿usted vio que compró 10.000 litros de nafta o algo así? bueno entonces fíjense cómo es el caso inicial de esta de esta situación que que dejó una polémica y un antecedente que es muy muy copado entonces imagínense todos saben dónde está el teatro todos saben dónde está la estación de servicio bueno la estación de servicio está acá estos son positos de monitoreo que había de esa de esa pérdida que había habido años atrás y acá estábamos abajo del teatro y acá esto es esto es un dato había un aljibre como era la película La llamada que les abren bueno el aljibre todavía no había tomado protagonismo el aljibre era un punto que nadie sabía dónde estaba porque el teatro en ese momento no ahora lo ahora lo revalorizaron pero era algo que estaba ahí nada no no era un aljibre que lo habían usado para construir el teatro era la historia importante el aljibre que creían que lo habían usado nadie sabía nada del aljibre bueno ¿qué pasó? acá entonces nosotros tuvimos que hacer una prueba de hermeticidad una prueba de hermeticidad mide los tanques el combustible está dentro de un tanque y lo que hace la prueba de hermeticidad es ver si ese tanque donde está el combustible estaba hermético son tanques subterráneos exactamente las estaciones de servicio en la mayoría tienen tanques subterráneos y aunque había una pérdida de hermeticidad en el tanque de nafta super era lo que explicaba justamente que nosotros estuviéramos encontrando nafta super en esta dirección y en esta dirección porque el flujo como yo les mostré es en este en este sentido bien bueno vamos a iniciar el proceso de remediación empezamos con el muestreo de todos estos pocitos y que pasa 15 días después aparece algo en el aljive entonces yo les muestro esta nafta se parece a esta nafta a este a este cromatograma se parece a este cromatograma si en el aljive está como más como elevado más elevado tiene una diferente anchura tiene más picos tiene una diferente no estábamos hablando de lo mismo y lo que nosotros sabemos las personas que estudiamos que cuando algo se degrada a los tiempos los picos tienden a achicarse entonces esta nafta era azul y esta nafta era exclusivamente verde verde esmeral no verde verde esmeral entonces cuando yo hago el informe el que estaba de perito de parte de petróleo me dice no lo que pasa es que cuando este agua la nafta la mezclas con agua se vuelve verde la nafta azul yo le digo pero como la mezclé con agua acá y acá y es azul y como la mezclé acá y se mezcla con agua es verde cuando yo les digo que no sé por qué quedó un coliseo porque acá es el escenario del teatro y acá se juntaban todos los de la banda a fumar y tiraban los puchos y cerca del aljibre nunca en el aljibre lo tiraron no cuando llegó la nafta había como acá había un metro de espesor de nafta acá había 15 centímetros de nafta verde yo no sabía en ese momento por qué era la nafta verde y un tipo me decía enfrente ustedes que no la nafta cambia de color con el agua hago la cromatografía y digo bueno voy a hacer la cromatografía a la nafta premium a la puder me había salido que solo los tanques de super estaban estaban rotos se ve que cuando hicieron la prueba de la hermeticidad de los tanques de los tanques premium rompieron los tanques con la presión que se le da para ver si algo está hermético entonces ¿qué pasó? llegó la nafta verde la nafta premium al aljibre pero la particularidad y lo interesante y lo más apasionante es que llegó sin ningún momento de haberse mezclado con la nafta con la nafta super la nafta azul que encontramos en estos dos puntos es decir uno piensa dice bueno no hay ríos subterráneos que para un tiempo después sí empezamos a tener una mezcla pero para un tiempo inicial de 10 días nosotros teníamos surtidores y queríamos poner un surtidor en el aljibre de nafta podium y uno de nafta super común o de super lo podíamos hacer tranquilamente porque las naftas eran cubres pasado un tiempo ya se empezaron a hacer naftas de mezcla entonces qué es lo que pedí yo porque también en la estación el aljibre me decía que había tirado en la nafta podium en su cosa lo primero que hice fue pedir el uso de unos biomarcadores que son isoprenoides que son unos componentes que quedan del hidrocarburo original que le dio que se refinó para hacer ese combustible que son el pritano y el fitano ese pritano y ese fitano aumentan o decrecen en mi pluma contaminante solo si yo tengo un nuevo pulso decrecen normalmente por la degradación pero si me aumenta me está diciendo que yo tengo un nuevo pulso de contaminación porque estoy teniendo material nuevo cuando hacemos los análisis del pritano o fitano nos damos cuenta efectivamente que entre el tiempo que nosotros habíamos iniciado el estudio porque la señora de acá tenía olor a hidrocarburo y tres meses después en algún momento había habido un pulso de contaminación nuevo es decir que se habían roto los tanques ven como crecieron todos los parámetros eso no les voy a dar el detalle pero esta es una prueba radical de que había habido un nuevo pulso de contaminación es decir que el combustible que se había arrojado en primera instancia no estaba siendo el protagonista en estos análisis en estos análisis el que estaba siendo el protagonista era el pulso que se había dado en segunda instancia porque estos análisis porque los análisis anteriores venían en decrecimiento entonces lo que hicimos y eso es lo que lo que hizo el caso testigo o lo que fue o lo que fue más importante lo que hicimos es decir bueno vamos por más obviamente se inició una etapa de sacar y de remediar el acuífero pero para poder saber yo dónde había nafta lo que tenía que hacer era positos de monitoreo es decir ver si había nafta en este posito de monitoreo salir a hacer otro posito de monitoreo pero ¿qué pasa? las baldosas de todo el teatro están declaradas monumentos de la ciudad entonces yo para sacar una baldosa me tenía que juntar con una comisión de 18 ciudadanos ilustres y explicarle que tenía que hacer un pozo de monitoreo y que iba a romper una baldosa o dos baldosas o tres baldosas o cien baldosas no sé cuántas baldosas le iban a romper me dijeron que no es mejor romper la baldosa que romper el teatro pero ¿cómo le explicar? hay cosas inexplicables para lo que lo ibas a hacer o sea claro entonces dije ¿cómo hago para yo saber qué hay abajo porque en realidad yo necesitaba delimitar la pluma pero además de delimitar la pluma yo quería saber por qué no en algún lugar yo había tenido exclusividad en Asta Premium y en otro lugar exclusividad en Asta PODM es decir como que mi sistema subterráneo se había comportado como tanques de almacenamiento entonces dije bueno ¿qué hago? agarré y para ese tiempo me había venido a visitar un colega mío Ariel Breckman que es amigo mío y que estaba empezando a introducirse en lo que son las tomografías eléctricas y me dice es un método muy pasivo la tomografía eléctrica y en realidad si nosotros sabemos el principio de receptividad sabemos que el agua es más conductiva que el agua salada es más conductiva que el agua dulce y a su vez el hidrocarguro es terriblemente resistivo resiste el paso de la electricidad entonces le digo bueno ¿qué caben lo que es una tomografía eléctrica? y yo le digo no, pasamos los cables pasa corriente por el cable el cable va haciendo todo un mapeo eléctrico ah, esta es la mía yo no tengo que romper y tengo primero ¿tengo que romper alguna alguna balosa? no porque lo podemos hacer de calle a calle ah, listo bueno, entonces sí, tuve que romper balosa pero no importa era un agujerito que ellos nunca se lo iban a notar porque a las 3 de la mañana en el estudio no había nadie despierto ¿y qué hicimos? empezamos a tirar líneas de electricidad a lo largo de estas de estas transestas como pueden ver entonces fuimos interpretando lo que había abajo del del teatro ¿eh? entonces esto era esta era la estación de servicio esto son los distintos tipos de configuraciones que nos dio el mapa de las tomografías que íbamos haciendo raro cuando nosotros empezamos a hacer todas las tomografías ¿eh? nos empezamos a dar cuenta que teníamos terribles paleocauses abajo del teatro entonces esos paleocauses lo que estaban haciendo ¿no? era justamente como se los plantea acá lugares de migración preferencial ¿eh? entonces acá está la estación del servicio acá estaba la estación del servicio había un terrible pausa paleocause que pasaba cercano a lo que serían los el surtidor o el claro la pérdida de nafta azúcar y la llevaba directamente abajo de lo que sería el coso y el otro lo conectaba directamente con el aljibre entonces alrededor de esos dos paleocanales el suelo era totalmente arcilloso no había contacto es decir lo mantenía hermético durante un tiempo obviamente después se mezclaba eso fue en primera instancia la explicación a por qué nosotros en esta contaminación encontrábamos nafta de dos colores diferentes en dos partes totalmente cercanas del teatro pero después nosotros quisimos saber o bueno particular yo como geólogo que no hace a los fines del estudio del coso por qué esto tenía esta configuración y de dónde venía y en realidad esta configuración así que tiene de paleocanales de dónde puede venir enseguida uno empieza a pensar bueno si yo tengo paleocanales tuve alguna vez algún canal justamente para ese tiempo se estima que serían 10.000 15.000 años atrás muestra por ahí la tendencia y lo hicimos en profundidad también una reactivación de lo que sería en la costada que en la costada tendría un sistema mucho más complejo mucho más enérgico que podría generar este tipo de entrelazamiento o un curso bastante grande así que a partir del estudio de este tipo de de una baldosa de la contaminación de una baldosa nosotros pudimos obtener la información hasta cómo había sido el pasado cómo había sido la hidrología y el paisaje si se quiere en lo que podría ser 10 metros de profundidad y inferimos que podrían llegar a ser 10-15 mil años entonces más allá de que después hicimos las acciones de remediación y eso será para otra charla que me inviten basadas en los riesgos a la salud humana que había en ese entonces mientras se mantuvo la fase de combustible en la estación de servicio había riesgo a la salud humana y había riesgo a la explosión humana directamente a la salud de que no quede el humano en esta radio pero cuando desapareció la fase cuando logramos sacar la fase de combustible empezaron los estudios de ver cómo saneábamos ese lugar pero durante toda la etapa del día 1 en el que ese pocito de monitoreo a nosotros nos abrió un camino hasta que se terminó toda la fase hubo un proceso de caracterización de un sitio contaminado que no está registrado en la bibliografía científica a nivel mundial porque nunca nadie le dio al pasado que para romper un pozo tenías que pedirle permiso a 15 viejos entonces por decirlo o donde hay oficios y hay justicia de por medio entonces este caso de la estación de servicio de Alem fue la primera vez que se registran tomografías cruzadas de este tipo para hacer modelos tridimensionales y no requerir deposos de monitoreo para hacer un mapeo subterráneo entonces desde una desde una pequeña baldosa que se abrió y una y una denuncia es que se puede llegar a generar tanto conocimiento eso es lo bueno de la geología aplicada cuando uno trabaja en el estado tenés muchos tenés muchos sinsabores en el estado pero lo que también tenés es si querés investigar o tenés las puertas abiertas a lo que es la investigación aplicada como son por ejemplo los lugares de afecto como son es decir he pasado por cada situación que un día voy a escribir un libro porque cuando empecé a trabajar mi primera expresión tuve que ir a ver un paredón que era verde a la noche verde fluorescente y bueno si se había roto una batea de cromado y estaba aflorando por todos lados pero y bueno entonces son cosas que uno va juntando que hacen a la geología ambiental que es lo que siempre a mí me apasionó así que bueno hoy les traje el ejemplo este del caso de estudio de lo que había sido Alemuno y cómo habíamos ido ejecutando cada paso hasta cosas que rozan lo bizarro de que se pongan a pelear quién le tiró el combustible a quién hasta lo que rozan la tecnología de punta que es llegar al detalle de saber cómo viajó el combustible y por qué viajó y a qué velocidad viajó y después cómo se migró y saber y remediarlo o sea después era era pan comido porque sabíamos un poco más hasta cómo era cada cada centímetro del subsuelo en la zona de remediación pero bueno quería venirles a plantear esto en una forma sencilla y un poco divertida así que fue la realidad no es que le estés metiendo el condimento pero bueno así que espero que le haya gustado la experiencia no es que le ha gustado no es que le ha gustado así que le ha gustado Gracias.